Se cerrarán o se deben de cerrar aquellos no esenciales, a lo mejor no necesariamente toda una plaza, porque adentro hay un banco, porque adentro hay una farmacia, bueno, esos negocios deben de quedar abiertos. Los que son negocios de abasto y todo lo demás son los que realmente pueden quedar abiertos. Yo creo que sintetizando el tema de la circular, para que no haya malos entendidos, es precisamente si tú no eres o no tienes un negocio que sea de carácter esencial, pues ciérralo, así de sencillo. Entonces la circular, la circular es cierto, pues, se nos falta. Pues es parcialmente cierto, es la interpretación que se le debe de dar, ¿no? Yo puedo tener un local adentro de la Guardia Nacional, inclusive ahí vigilando. Sí, incluso traemos gente con el perifoneo, la policía, aquí nuevamente el pedido, quédense en su casa. Alcalde, ¿han pensado en poner el toque de queda? No ha sido todavía considerado, la verdad es que vamos a ir escalando la energía de las medidas.